prosiguiendo con la temática de las mises vamos a tener esta vez a paula montes quien participó en miss world 2021 vamos a ver cómo fue su trayectoria y también veremos un poco más sobre ella su historia el tiempo que le ha dedicado al modelaje y también podremos debatir un poco sobre por qué se quedó pegada en el concurso es decir no pudo avanzar más cuando muchos decían que reunía suficientes condiciones tal cual janik maceta en su mejor momento cuando participó en miss universo y que debió de haber obtenido un mejor sitial en el certamen donde participó veamos pues quién es paula montes a la vez que pongo algunos buenos momentos de su participación en el mismo mundo y antes de pasar a ver pasajes de la vida de paula vamos a refrescar un poquito sobre el concurso de mis perú mundo y aquí podemos ver la información que dice que el actual mis perú mundo es paula montes que viene representando a limba esta información está un poquito más detallada en mi vídeo reinas de belleza la cual te invito a ver y donde pongo a las representantes más notorias como marielena rosel zapata madeleine hartog bell entre otras cuando vamos llegando hacia las finales vemos también los nombres de marina mora maría julia mantilla y así podemos ver los últimos nombres quienes lamentablemente no han estado quedando en un sitial alto desde inicios del año 2000 y vemos que acá está el nombre de la señorita en cuestión de la cual vamos a hablar ahora sí comenzaremos a hablar sobre paula retrocediendo en el tiempo he podido encontrar esta web donde habla de ella y sus inicios como modelo la página se llama 54 11 punto com paula montes soñar en grande 2014 fue un año importante en la vida de paula se mudó a lima para estudiar y participó en el concurso el y model look perú quedó entre las 12 finalistas la historia del concurso demuestra que en muchas ocasiones las que terminan destacando en el modelaje no son las ganadoras sino las que se quedaron muy cerca syndica forno ganó en el 83 y juanita burga la modelo peruana imagen de l'oreal parís tampoco lo hizo en el 2007 creemos que paula seguirá sus pasos y aquí se la puede ver para una sesión de cosas su primer gran desfile fue de la mano de anna maría y ulfo al poco tiempo su combinación de grandes ojos marrones labios generosos y delineada silueta de metro 73 se convertiría en el fetiche de los diseñadores noe bernicelli claudia jiménez sitka sems jessica bootrich y angie slegel todos quieren el toque exótico de paula este año demostró que no sólo podía ser querida en su tierra desfiló en el primer bolivia fashion week que se realizó en cochabamba donde tuvo la oportunidad de brillar con los diseños de agatha ruiz de la prada y en el último live week fue parte de la espectacular puesta en escena de la firma española al barno acá también se puede ver otra foto de la revista cosas paula rompe los estereotipos de las modelos no sólo es una aplicada estudiante sino que levanta pesas ha llegado a levantar hasta 50 kilos en el gimnasio de javier taladera reconoce que la disciplina y la persistencia que pone a su carrera de modelo la aprendió en ese gimnasio tan distinto al resto en el que entrena a diario tiene 19 años y habla en limpio con serenidad y delicadeza confiesa que no le gustan las fiestas ni las discotecas que lo suyo es el deporte la comida sabrosa y equilibrada y la familia paula es una alondra empieza sus clases a las 7 de la mañana para destinar sus tardes a las fotos y los castings le gusta la carrera de comunicación pero su sueño más grande es modelar afuera si es en parís o nueva york mejor te han dicho que tienes un aire a alguna actriz como modelo si a natalie verdes y a angelina jolie a qué modelo peruana admiras a juanita burga es la modelo peruana que vive en nueva york y es representada por the alliance new york una de las mejores agencias del mundo se codea con las tops cuál es el sacrificio más grande para una modelo aceptar las críticas necesitas una personalidad bien definida te van etiquetar y debes tener muchas ganas de demostrar que si mereces estar ahí alguna crítica que te haya dolido molestado hice una campaña para kids made here el verano pasado y cuando publicaron las fotos en facebook hubo personas que dijeron qué flacas esas chicas que anorexicas y cómo te cuidas voy al gimnasio y como sano como empezaste a comer sano a los 12 años tuve un problema fuerte con el acné fue una época difícil en el cole hizo un tratamiento que iba acompañado de buena alimentación instagram facebook o twitter instagram sigo a todas las modelos de victoria secrets mi favorita es sala zampaio no es tan alta mide metros 75 de hecho victoria secret me dijo que no dos veces un poco después el 9 de julio 2020 pública a tv modelo peruana es protagonista de vídeo de maluma y j balvin paula montes ha trabajado con importantes marcas paula montes es una modelo peruana que fue elegida como la modelo revelación de lima fashion week en el 2017 ahora ha aparecido como la protagonista principal de un vídeo de los reggaetoneros del momento j balvin y maluma y así nos damos un salto al 29 de agosto 2021 vía la voz de perú.com paula montes quien es la nueva miss perú lima 2021 paula montes la modelo peruana será la representante del país como miss perú world en el concurso a realizarse en puerto rico paula montes es una destacada modelo internacional quien ya fue finalista del concurso elite model look perú 2014 también fue reconocida por convertirse en la imagen de lima fashion week y ganó el premio a mejor modelo de la temporada a los 17 años se mudó a nueva york para perseguir sus sueños de modelar en plataformas internacionales trabajando con las mejores agencias en new york miami y los ángeles ha participado en eventos como el new york fashion week miami swing week y protagonizó uno de los remix más icónicos de reggaeton junto a artistas como maluma j balvin y nikki jam recientemente es graduada de la carrera de health coach respaldada por integrative nutrition school le apasiona el deporte la vida saludable la cocina y llevo cursos de maquillaje y cuidado de la piel en mayo 2021 fue coronada miss mundo lima 2021 y unos meses más tarde representando la capital elegida miss perú mundo 2021 y así ganó el título a los 25 años el 16 de diciembre de ese año representará a perú en el mismo mundo 2021 en el coca-cola music hall en san juan puerto rico del 2014 al 2016 asistió a la universidad peruana de ciencias aplicadas en lima donde estudió comunicación e imagen corporativa desde enero 2018 hasta julio 2019 firmó como modelo con state management en new york una nota similar sobre su elección de miss world lima 2021 la podemos encontrar en la web peru beauty punto org paula montes es miss world lima luego nos damos un salto al 15 de diciembre del año pasado vía el popular miss mundo 2021 quien es paula montes representante de perú en el certamen de belleza este jueves 16 de diciembre se llevará a cabo la gran final del mismo mundo 2021 y nuestra representante paula montes tendrá que dar lo mejor de sí para obtener la tan ansiada corona hasta la fecha el perú tiene dos campeonas la primera fue madeline hartog bell y la última maria julia antilla en el 2004 a tan solo un día del concurso muchos peruanos se han comenzado a cuestionar sobre la carrera profesional de paula y cuando inició en el mundo de los certámenes de belleza por ello el popular te contará todo sobre la modelo paula montes nació en la ciudad de arequipa y es ahí donde también tuvo sus pininos en las pasarelas como modelo con tan solo 25 años de edad ya tiene una vasta experiencia en los certámenes de belleza pues en el 2014 fue una de las finalistas del elite model look esto hizo que su carrera fuese en ascenso en el 2017 participó en el limón fashion week en el que fue nombrada como la mejor modelo de la temporada luego viajó a new york para abrirse un camino en el extranjero y firmar con reconocidas plataformas internacionales la joven modelo no sólo se desenvuelve en las pasarelas también ha tenido un gran éxito al participar en los videoclips de reconocidos reguetoneros como maluma nikki yang y jay balvin cabe resaltar que hace poco tiempo se graduó como nutricionista lo que hace notar que le gusta la vida saludable porque además practica deporte y le gusta cocinar y así llegando a la fecha final del concurso sucedió lo siguiente según informa el tromé mis mundo 2021 final del certamen de belleza se suspende hasta el 2022 por caso de kobe la modelo paula montes iba a representar al perú en el mismo mundo el certamen quedó postergado por 90 días debido a los casos de kobe detectados entre concursantes y técnicos el mismo no estaba a punto de realizarse el jueves 16 de diciembre en una ceremonia en la que se iba a elegir a la mujer más bella del mundo el perú también participaba en el evento y estaba representado por la modelo paula montes cabe precisar que a raíz de la pandemia del coronavirus el mismo no se desarrolló el año pasado es por ello que la última mujer coronada fue la candidata de jamaica en el 2019 tony ang sing y es por eso que llegamos a esta entrevista que le realizara el comercio paula montes habla del mismo mundo 2021 no iba a ser justo hacer una final con la mitad de las candidatas en cuarentena en conversación con el comercio la representante peruana en el certamen de belleza internacional opinó que la postergación de la final fue la mejor decisión que pudieron tomar los organizadores también afirmó estar bien de salud y espera poder regresar a nuestro país el 21 de diciembre el anuncio fue como un balde de agua fría el 16 de diciembre sólo horas antes de que las concursantes se subieran al escenario preparado en el coliseo de puerto rico para la final de uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel global se anunciaba que el mismo 2021 quedaba suspendido por 90 días la causa un brote de kobe que infectó no sólo a un gran número de los participantes sino también al staff del concurso testigo en primera fila de los sucesos estaba paula montes la modelo de 25 años que se convirtió en mister un mundo 2021 el pasado agosto tras meses de preparación ella ha viajado a mediados de noviembre a puerto rico para representar a nuestro país en el concurso internacional un día después de la postergación del mismo el comercio se pudo comunicar con la reina de belleza para preguntarle sobre su situación actual me encuentro bastante bien gracias a dios negativa al kobe dijo al diario en una conversación telefónica a mí ya me dio el coronavirus en julio y tuve mi vacuna en septiembre entonces creo que todavía tengo los anticuerpos y un sistema inmune bastante fuerte de ánimos también estoy bastante bien y positiva añadió soy una persona muy optimista en todas las situaciones siempre viendo lo mejor mi familia está acá lamentablemente no he podido ver a mi papá quien ya se regresó al perú porque quería esperar hacerme la prueba molecular y estar en cuarentena evitando cualquier tipo de contacto con mi familia hasta un par de días paula montes a quien la interrumpimos armando sus maletas reveló que espera poder reunirse con su familia entre hoy y mañana y regresar al perú antes de navidad tengo mi pasaje para el 21 de diciembre entonces si todo sale bien ese día estoy retornando al perú demostrando su optimismo paula señala que la postergación de la final del mismo mundo puede también servir como una oportunidad para seguir preparándose he estado aquí un mes he podido tantear la competencia el ambiente cómo son las actividades qué es lo que está buscando la organización entonces esto me ha dado todo un feedback me ha empapado como que me está dando unas nuevas directrices para regresar a perú seguir preparándome ver lo que me faltó y que seguir mejorando opinó pero más importante aún la reina de belleza considera que la decisión de postergar la final en la correcta porque es la más justa para sus participantes siento que todas las candidatas llegaron de diferentes partes del mundo con todas las expectativas ilusiones y sueños y desde mi punto de vista no iba a ser justo hacer una final cuando la mitad de las candidatas estaba en cuarentena señaló durante la conversación la también modelo tomó un momento para agradecer el apoyo incondicional de sus fans y les pidió tener un poco más de paciencia para el show final también agradeció el gran soporte que le han otorgado su familia la miss mundo 2004 maju mantilla y el organizador de miss peru mundo tito paz y de esta manera revisaremos sus redes sociales en especial su cuenta de instagram donde ella misma señala que es bastante activa así podremos ver las siguientes fotos esta donde está acompañada de maria julia mantilla con mi reina favorita miss world 2014 que gusto de estar en tu programa en boca de todos cabe resaltar de que ella habla en inglés recordemos que ella ha estado un tiempo viviendo en nueva york y acá la podemos ver en una entrevista que le hicieron cuando estaba participando en el evento y aquí la podemos ver con el traje que utilizó para la categoría danzas del mundo ayer firmamos danzas del mundo en el viejo san juan orgullosa de vestir una creación de beto pinedo inspirado en una reina amazónica pronto verán el traje completo que diseñamos juntos acompañados de la coreografía a cargo de talentoso de montejo y acá la podemos ver participando de la categoría deportes junto con otras candidatas y dice hicimos un sorprendente trabajo hoy día estoy muy orgullosa felicitaciones a mis compañeras que representamos para el green team de la final de deportes let's go perú y acá podemos ver otra foto que dice la cuenta regresiva empieza miss world y aquí también podemos ver vestido hermoso vestido celeste y que dice anoche fue una noche mágica y de buenas intenciones junto a mis hermanas participamos en la gala anual benéfica belleza con propósito miss world se unió para promover a puerto rico como un destino importante para albergar grandes eventos las candidatas trajimos piezas típicas de nuestros países las mismas que fueron subastadas gracias a todas las personas que asistieron e hicieron posible este evento y aquí se puede ver una de las fotos de perfil oficiales para el evento lamentablemente como se puede ver luego en la página de instagram perú reinas paula montes al parecer no clasificó en el top 40 del miss world lo que trajo bastante decepción para muchos de los que siguen estos concursos de belleza pero muchos también comentaron de que no se trataba tan solo de que tuviera pocos meses de preparación sino que tal vez no cumplía con ciertos requisitos que busca el evento y así vemos los comentarios lamentablemente para perú paula montes no clasificó en el top 40 nos apena mucho que nuestra peruana no sea parte del top pero felicitamos su participación le gustaría volverla a ver convertir en un certamen internacional a lo que empiezan los comentarios ella merecía la corona se desenvolvió muy bien es inteligente y hermosa que pena así manden a la clon de majumantilla mientras que el tal tito paz tenga la franquicia perú no va a clasificar y menos ganar a lo que responde la misma persona el actual director tiene como 18 años de fracasos y se aferra a tener la franquicia del mismo a pesar de haber hecho que perú no figure allí por casi dos décadas cuando antes que él asuma la dirección éramos top y hasta con ganadora en el 2004 otra respuesta dice no nunca más debe participar que se dedique a lo suyo que es el modelaje esta corona debió ser para almendra castillo y aquí vemos otra publicación de perú reinas en donde se ve el agradecimiento de paula por haber participado del concurso y dice gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que se tomaron el tiempo para enviarme mensajes post y mensajes de aliento me siento muy honrada y orgullosa de tener la oportunidad de representar a perú soy afortunada por haber conocido a mujeres increíbles de todas partes del mundo a las que estaré viendo brillar en sus respectivos caminos en la vida a veces se pierde o se gana lo que nunca es aceptable es renunciar a lo que pone pero reinas amamos tu participación paula sabemos lo mucho que te esforzaste a lo que empiezan las respuestas no siempre clasificar indica que no fuiste la mejor y aquí un ejemplo cuando se brilla con o sin corona una nota similar la podemos encontrar en la página de instagram sumac perú hace instantes la organización del miss world dio a conocer el top 40 oficial del miss world 2021 donde lamentablemente nuestra representante peruana paula montes no figura dentro de la lista de semifinalistas realmente nos parece injusto ya que nuestra reina se destacó durante toda la competencia recibiendo buenas críticas de misólogos nacionales e internacionales que le hicieron parte de sus hot picks y análisis finales cuál es tu opinión al respecto a lo que empiezan los comentarios que el mismo se se vaya a la un los odio gracias paulita debía clasificar yo la esperaba ver en el top paula lo tenía todo creo que ha sido una de las mejores representantes que hemos enviado al miss world pero le esperarán cosas espectaculares ella tenía mucho potencial y como ya comenté anteriormente no sólo se trata de tenerlo sino prepararse para por lo menos ganar uno de los fans y clasificar en otros tal como lo hicieron otras latinas y así poder clasificar y no se trabajó en eso esta competencia es de estrategia y si no va por ese camino la organización seguiremos sin clasificación a lo que responde sumac perú hemos visto a paula asumir muchas responsabilidades ella sola por su cuenta queda demostrado que si queremos buenos resultados la reina y la organización tienen que trabajar de la mano y por cierto no cantar victoria antes de tiempo lamento decirlo pero si la actual organización no hace un cambio de chip seguiremos sin clasificar por muchos años más a lo cual le responde la cuenta disipel tal cual porque no se trata que ella haga todo sola porque en este concurso hay que ser sumamente estratégico y la organización ha desperdiciado una candidata a uno sigue en los comentarios algo inaceptable paula lo hizo increíble no puedo creer que no nos den una clasificación a lo que responde sumac perú es inaudito paula lo tenía todo para regalarnos esta clasificación no terminaré de entender el sistema de evaluación será que priman otros intereses a lo que responde la misma cuenta exacto no sabemos cuáles son sus intereses al momento de decidir las clasificaciones sin embargo estoy muy orgulloso de paulita yo no sigo este concurso porque me parece aburrido pero con paula tenía fe pareciera que desde que ganó majumantilla el miss world dejó de un lado a perú no vean más este concurso pues no tiene credibilidad no estoy de acuerdo con ese top paula si merecía estar ahí no puedo creerlo estaba segura que pasaría su entrevista estuvo muy buena y así finalizó este vídeo con otra hermosa reina que al parecer reunían las cualidades suficientes como para alcanzar al menos un top 20 o un top 10 como han podido ver su trayectoria es meritoria es una modelo con bastante proyección y que probablemente sepamos mucho más de ella más por este lado que tal vez en certámenes de belleza una pena que no haya podido ser escogida para estar entre el top 40 qué opinas tú así finalizó este vídeo te invito a que veas otros trabajos del canal en donde me dedico a los certámenes de belleza y otras hermosas mujeres que nos han representado a lo largo de los años para obtener estas prestigiosas coronas internacionales apóyame con tu like suscríbete compártelo en redes nos estamos viendo en la próxima ocasión